Hola, ¿qué tal? Me llamo Gerard Confienza y el día de hoy te voy a revelar los secretos detrás de cómo utilizar palabras claves para poder vender más con tus libros. El sueño de todo autor o autopublicador es que su libro venda en automático todos los días, que lleguemos a más personas y más gente con nuestra pasión, con aquello que nos gusta enseñar. Pues la clave de todo eso, bagla de redundancia, son las palabras claves y el día de hoy te voy a enseñar trucos actualizados, secretos actualizados para poder utilizarlas para vender muchísimo más. Pero antes, no te olvides de darle like a este video, de suscribirte, de activar esas campanitas y obviamente de seguir el canal. Estamos sacando mucho material así que te va a permitir a ti vender mucho más con tus libros y no vas a querer perderte de nada de eso. Entonces, sin más preámbulo, ¡empecemos! Una de las cosas más importantes que puedes hacer como autor o autopublicador es entender las palabras claves. ¿Por qué? Porque la frecuencia con la que van a vender nuestros libros va a depender de nuestro posicionamiento SEO, de nuestro posicionamiento en los resultados de un término de búsqueda. Déjame darte un ejemplo. Si tu libro tiene que ver con miedo o depresión, cómo vencer los miedos, cómo vencer la depresión, mientras más arriba aparezcas en los resultados, pues lógicamente vas a vender más. Entonces, el uso de esa palabra clave en el título, en el subtítulo o en alguno de los siete espacios de palabras claves es vital. Es vital porque si es que no aparece ahí, es muy probable que tu libro no aparezca en los primeros resultados y no te lleves gran parte de esas ventas. Recuerda que la recurrencia o los ingresos pasivos que percibimos es porque todos los días miles de personas están entrando a tiendas como Amazon, a tiendas como Audible y muchas de las tiendas digitales que manejamos y están buscando esos términos de búsqueda para comprar un libro que va a resolver su circunstancia. Y si es que no los encuentra ahí, probablemente no los encuentre nunca. Y es por eso que es muy importante el uso de las palabras claves. Hace poco yo tuve un estudiante que hizo un libro fenomenal llamado El Poder del Fénix. Es un libro de desarrollo personal de cómo uno reconstruirse. Pero yo te pregunto a ti, ¿quién busca Fénix cuando quieres solucionar un problema personal? No muchos. Y por ende, no mucha gente pudo encontrar su libro. Y yo no quiero que esto te pase a ti. Y es por eso que ahorita te voy a revelar los hacks que yo utilizo, los secretos, el paso a paso para encontrar buenas palabras claves y para asegurarme de que mi libro venda mucho antes de yo ni siquiera escribirlo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Primero, yo entiendo que el día de hoy, 2022, gran parte, si no la mayoría, como que el 80% de mis ventas, si es que no hago nada y no promociono nada de mi parte, van a venir de Audible. Audible, el día de hoy, es la plataforma que le pertenece a Amazon, que nos permite a cualquier persona comprar un audiolibro. Es un marketplace, es una tienda de audiolibros que le pertenece a Amazon. Y yo cuando subo a mi libro, yo quiero que mi audiolibro se vende ahí. Entonces, si es que Audible va a ser la fuente principal de mis ingresos, yo quiero asegurarme de estar bien posicionado en Audible. Lo primero que hago yo es que entro en Audible y busco los libros dentro de mi categoría. En la categoría que yo me quiero especializar, tal vez es desarrollo personal. Entonces, yo entro a la tienda de desarrollo personal en Audible, en latino, Audible en español, y busco los libros que más venden y las palabras claves que estos libros utilizan. Luego, ubico las palabras claves que yo podría utilizar de acuerdo al contenido que yo quiero presentar. Y empiezo a tomar nota de esas palabras clave. Luego, yo voy a Amazon y utilizo esas palabras claves para formular un título en Amazon. Tal vez suene un poco teórico, solo quería explicarlo para que lo tengan claro. Y ahora, veamos en la pantalla cómo se hace. Ok, estamos aquí en google.com. Primer paso, vamos a entrar a Audible. Vamos a entrar aquí a audible.com. Y nos encontramos en la tienda de audiolibros de Amazon. Creo que es la más grande del mundo. Luego, ustedes van a ir a Browse, que es Búsqueda, y bajar a Audible Latino. Luego, cuando se encuentren aquí en esta página, van a buscar el botón See All Spanish Audiobooks. Ver todos los audiolibros en español. Y aquí van a encontrar todos. Ahora, yo quiero que se aseguren de que aquí cuando dice ordenar, que esté ordenado por best selling, por mejores vendidos. ¿Por qué? Porque estamos buscando no relevancia, porque la relevancia es distinta. Como pueden darse cuenta, relevancia es distinta. Lo que estamos buscando es cuáles son los mejores vendidos. Yo quiero que aquí entiendan algo muy importante. Y es que en todos los buscadores SEO, en todos los buscadores, ya sea que estés en Audible, en YouTube, en Amazon, lo que sea, una palabra clave tú la identificas porque es un término de búsqueda que se usa constantemente. Es una palabra que se usa tanto como un término de búsqueda que se vuelve una palabra clave. Es por el volumen, es por la cantidad de veces siendo utilizado. Y una manera muy rápida y eficiente de encontrar una palabra clave es colocándola aquí y viendo si es que la plataforma te lo autocompleta. Entonces, aquí podríamos hacer algo así. Tomemos hábitos atómicos. Veamos si hábitos es una palabra clave. ¿Hábitos será una palabra clave? A ver, veamos. Habito. Y si se dan cuenta, solo por colocar hábito en español, a pesar de que la tienda es una tienda americana que está en inglés, me sugiere resultados en español. Me sugiere hábitos atómicos, el poder de los hábitos, hábitos de ricos, hábitos de personas altamente efectivas, hábitos para ponerte en mancha, hábitos autodisciplina, hábitos de alto impacto. Qué interesante, porque en verdad esto debería darme solo resultados en inglés, pero cuando me da resultados en español significa que es tanta la cantidad de búsqueda que efectivamente te autosugieren resultados en español también, pese a que es una tienda americana. Eso me da a conocer de que la palabra efectivamente es una palabra clave, es una palabra que se usa mucho como buscador, se usa mucho en el buscador. Y eso es lo que estamos buscando, estamos buscando qué palabras claves agregarle a nuestro título, agregarle a nuestro libro. Entonces, digamos que nuestro libro está en la categoría de desarrollo personal. Entonces, nosotros al empezar esta búsqueda tenemos que primero saber en qué nicho nos vamos a enfocar, en qué de los cinco nichos grandes, salud y bienestar, desarrollo personal, finanzas personales, relaciones y parejas, tal vez, no sé, familia, padres, en fin, de tantas cosas, ¿no? Aquí recuerda que este es un video de cómo hacer autoayuda, ¿no? Palabras claves para autoayuda. Autoayuda involucra todo lo que acabo de mencionar. No estamos aquí hablando de libros de historia, ¿no? Estamos hablando de no ficción, autoayuda para el coach, para el autor, emprendedor que quiere sacar una marca adelante. Entonces, teniendo esos detalles en cuenta, vemos aquí todos estos libros, pero nosotros queremos enfocarnos verdaderamente en aquellos, en encontrar nuestra categoría. Entonces, digamos que estamos utilizando, estamos dentro de la categoría de desarrollo personal. Vamos aquí a ir a Relationships, Parenting y Personal Development. Relaciones, padres de familia y desarrollo personal. Y aquí podemos ir inclusive a Personal Development, desarrollo personal. Entonces, aquí encontramos todos los resultados de desarrollo personal en orden de los que más venden a los que menos venden. Vemos aquí los resultados. Genial. Y encontramos aquí varios libros, ¿no? Yo quiero que aquí te hagas la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los términos buscables? ¿Qué palabras son buscables dentro de estos títulos? Ya vimos que, en este caso, hábitos es una palabra buscable. ¿Qué otra palabra más podría ser? Aquí encontramos un libro que se llama Manejo de la Ira. Y esto me gusta porque aquí yo puedo darme cuenta de un uso de palabras claves. Porque, uno, este libro no es de un autor reconocido. Este libro es casi 100% seguro, autopublicado para alguien como tú o yo. Y utiliza palabras claves para estar posicionado aquí en uno de los mejores vendidos de desarrollo personal. ¿Qué palabras claves utiliza? Manejo de la ira, imagen mental, 21 días, control de emociones, libertad de la ira, estrés, la ansiedad. Entonces, aquí vamos a colocar alguno de esos. Si colocamos manejo, ¿qué pasa? Manejo, inmediatamente sale manejo de la ira, manejo personal, manejo de emociones, manejo del tiempo, manejo de la ansiedad. Entonces, vemos que, efectivamente, estos términos son palabras claves. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a hacer un libro sobre la ansiedad, tal vez debería incluir la palabra manejo de la ansiedad, manejo de emociones. Ansiedad y emociones deberían ser partes de mis palabras claves porque se usa con tal frecuencia que aparece como algo que me autorrellena en la plataforma. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser aquí una oportunidad? Estrés, ¿no? Estrés, control. A ver, vamos a escribir control. ¿Control de qué? Control. Bueno, aquí salen los resultados en español. Controlar. Controlar la ira, las emociones, la mente, ansiedad, ataques de pánico, sueños, subconsciente, la ansiedad. Entonces, veo mucho de controlar la ansiedad. Entonces, aquí yo puedo sacar un blog de notas y escribir controlar ansiedad. Ansiedad, también puedo escribir manejo, manejo de la ira, manejo de las emociones, manejo de la ansiedad. Entonces, digamos que yo quiero hacer un libro sobre la ansiedad. Aquí puedo buscar yo ansiedad y ver qué aparece también. Ansiedad en la relación, ansiedad y ataque de pánico, ansiedad de ira, ansiedad y depresión, ansiedad social, ansiedad en las relaciones, ansiedad comida, ansiedad buena. Digamos que lo mío tiene más que ver con ansiedad social y ataques de pánico. Entonces, aquí puedo colocar ansiedad social, ataques de pánico. Entonces, ya tengo una lista de unas tres a seis palabras claras que yo podría utilizar. Y yo sé que estas efectivamente, pues, funcionan porque Amazon me las está recomendando. En este caso, Audible me las está recomendando. Y podríamos probar, ¿no? Ansiedad social. Veamos qué sale en la ansiedad social. Vemos los resultados de ansiedad social. Aquí están. Los podemos segmentar por mejores vendidos. Y vemos qué es lo que está vendiendo más. Timidez, superando la timidez, ansiedad social, inteligencia emocional, salud, bienestar y tantas cosas más. Hipnosis para la ansiedad social. Entonces, luego podemos, habiendo encontrado ya la palabra clave que sí o sí tiene que aparecer en nuestro título, sí o sí, algunas palabras claves o inclusive hasta varias de ellas podrían aparecer. Vamos a ir luego a Amazon.com. Ok. Y ahora, luego de esto, lo que vas a hacer es entrar a Amazon España. Vamos a ir a Amazon.es. Amazon España. Esto es referencial. No es que vamos a publicar netamente en España. Es solo referencial Amazon.es. De hecho, te recomiendo que coloques aquí un código postal español, como por ejemplo el 08001, que es de Barcelona. Y aquí lo que vas a hacer es entrar a la tienda Kindle. Tienda Kindle. Y en la tienda Kindle vas a colocar exactamente lo que has encontrado, ¿no? Vamos a formular un título. Aquí salen estas opciones. Podemos empezar con controlar la ansiedad. Controlar la ira, emociones. No sale tanto ansiedad. Entonces, vamos a intentar otra. Controlar la ansiedad. Controlar la ira, emociones, manejo de la ansiedad. Veamos manejo porque nuestro lío tiene que ver con ansiedad. Manejo. No, tampoco. Tampoco encontramos ahí ansiedad. Ahí, ¿no? ¿Te ves? Ansiedad social. Veamos. Ansiedad. Ok. Ansiedad social aquí. Ansiedad generalizada, social. Vamos a encontrar aquí ansiedad social. Y vemos aquí los resultados, ¿no? Adiós ansiedad social. ¿Cómo superar la timidez? La fobia, ¿no? Ansiedad social, sociofobia. Ansiedad social. ¿Cómo controlar tus pensamientos negativos? Superar preocupaciones. Ansiedad social. Un plan de acción de autoayuda. Paso a paso para superar la ansiedad social. La timidez. La falta de confianza. Y, en fin, aquí encontramos varios resultados que nos podrían servir. No, de hecho, yo ahorita estoy ahorita en una página donde se registra que me encuentro, yo tengo una cuenta en Amazon, ¿no? Y no puedo ver los resultados a profundidad, pero aquí, ahora, en una cuenta, digamos, incógnita, puedo yo ver un poquito más de resultados aquí, ¿no? Entonces, aquí veo que, efectivamente, hay libros de ansiedad social que se están comercializando también en Amazon España, ¿no? Y veo que, de alguna manera u otra, estos libros también están vendiendo. ¿Cómo te das cuenta que un libro vende o un libro no vende? Si tú le das clic al libro, tú puedes entrar aquí abajo y ver clasificación en los más vendidos, ¿no? Ahora, si es que tiene un número, es porque ha vendido una copia en el pasado. Ahora, idealmente, tú quieres que este número en España sea de 30,000 a menos. Como en el caso lo fue del primero, que fue más o menos 30,000, si no me equivoco, son 30,000. También está mostrando señales de vida este nicho, esta palabra clave. Hay libros publicados ahí. Más o menos yo puedo ver qué ángulos ellos han utilizado para los libros. Puedo ver qué vende, qué no vende y, de acuerdo a eso, formular un título. Entonces, ahora yo puedo más o menos darme cuenta que si yo quiero crear un libro, lo ideal sería, tal vez, tener un título que tenga que ver con ansiedad social. Y también que ataques de pánico fue una palabra clave interesante. Ataques de pánico y manejo de la ansiedad, ¿no? Podríamos también incluir manejo de las emociones y construir un título que tenga una, dos o hasta tres de estos términos. Ahora, idealmente, tú no quieres saturar tu título. Tú quieres que se vea lo más no forzado posible el título que tú crees. Y eso va a depender de cómo tú articules tu mensaje, de también si le quieres agregar un poco de copywriting o no, de un poco de texto persuasivo a tu título. Y eso, si quieren verlo, lo podemos ver en un siguiente video. Pero ya con esta base, tú sabes a qué términos podrían ser incluidos en tu título para que tú te asegures que tu libro aparezca en los resultados de Audible y también aparezcan en los resultados de Amazon España. Y así puedas tú vender de manera recurrente. Así es. Entonces, regresemos de vuelta a la cámara. Espero que te haya gustado este video. De verdad, estoy muy feliz porque si aplicas esto, vas a poder duplicar tus ventas. O vas a poder ser un doctor rentable también, que es verdaderamente lo importante. El día de hoy las personas pueden inviar de internet, pueden inviar de publicar sus conocimientos. Aprovechalo. Y coméntame aquí abajo si es que lo que te mencioné el día de hoy te ayudó. O si es que tienes otras preguntas que tal vez en el video yo no he cubierto. Realmente, tengo algo que decirte que a mí me agrada bastante. Yo he estado los últimos 3, 4 años enseñando a personas de todo el mundo, cientos y miles de personas alrededor de todo el mundo, a autopublicar libros, a ganar dinero del internet, mediante la publicación de e-books. Y ha sido un camino fenomenal. Yo mismo, desde lo que yo inicié, que no tuve los mejores inicios, he podido conseguir libertad financiera mediante esta actividad. Y el día de hoy estoy colocando el síntesis, el resumen de todo esto, en un e-book llamado Vive de tu libro. Es un e-book que el día de hoy está a un precio simbólico. Y está ahí un síntesis de todos mis grandes aprendizajes respecto a lo que es la autopublicación de un libro. Cómo rankearlo, cómo hacer que se posicione más alto, cómo hacer que venda más, en qué tiendas enfocarte. Todos los trucos que hay, que habrán hasta el momento, pues están ahí. Y te los comparto abiertamente para que tú también puedas aprovecharlos y así conseguir unos mejores ingresos. Y tal vez una libertad financiera también. Si estás tú en un espacio, en un momento en tu vida donde quieres tomar un salto, donde quieres poner en práctica todo lo que estás aprendiendo en este canal, te recomiendo que te lleves una copia de Vive de tu libro. Te prometo que no te vas a arrepentir. El enlace está abajo para aquellos que quieran conseguirlo en este momento. No lo desaprovechen. Eso es todo de mi parte, amigos. Nos vemos en un siguiente video. Alrededor van a aparecer videos sugeridos relacionados. Espero que les gusten. Nos vemos en la próxima.